Sebastián, aunque ha sido un buen hombre, ha sido también demasiado ingenuo, tanto que se ha dejado engañar por su familia y hasta por la propia Lucía. Lucía ha invertido mil antimañas para poder estar con él, pero no es por amor, es más por dinero, aconsejada de su padre. Esta al enterarse de que Sebastián no quería estar con ella, pues lo más fácil que hizo fue embarazarse y hacerle creer que iba a tener un hijo de ella, pero todo esto es para cumplir caprichos económicos porque su situación y la de su padre está bastante complicada. Pero lo que no sabe Sebastián, no supo en un momento, es que este supuesto hijo que estaba esperando con ella ni siquiera es de él, sino que es de Miguel, su cuñado. Así las cosas, Sebastián descubrió a la terrible Lucía, se enteró de todas las artimoñas y mentiras que esta le dijo y la desprecia, no quiere saber nada de ella. Así que de inmediato correrá a los brazos de Gaviota a vivir su amor con intensidad. Así será la pasión que tendrán estos dos, tanto que llegarán a adaptar y de Lucía es muy poco, muy poco lo que se sabrá porque esta mujer tendrá que desaparecer por todo el daño que ha hecho. ¡Suscríbete al canal!